bienvenido al canal de panamá estamos viendo el canal porque me mandan a buscar que aunque como siete barcos no había movido se había movido a su bebé y yo vine a empujarlo nada nada esto está aquí estaba en el canal de panamá señores no hay información que está en el canal de panamá bueno al menos llegamos a llegamos a llegamos a la región creo que como a las 8 mañana el avión de aquí de panamá sale a las 10 y llega pero yo sé que es a las 8 8 y ok dale mamá que estamos llegando aquí al canal de panamá a ver el canal de panamá y nada más fue y verlo una vez en la vida y quiere verlo de nuevo y vega nunca lo vio pero cuando vinimos estaba cerrado llegando al canal de panamá cada hacha el vídeo el vídeo el vídeo ville panamá paseando aquí con mi pana a full al right Vamos a ver algunos avances. ¿Quieres tomar tu hat? No, no. Canal de Panamá Canal de Panamá ¿Sabes, Chris? ¿Dónde estás, Chris? ¿Dónde está? ¡Oh, Dios mío! ¡Dónde está todo! ¡Gracias por encontrarme aquí! ¡Gracias! 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 No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Miles de carros vienen ahí. Este barco viene cargado de carros. Miles. Gracias. Dios. Dios. Gracias. Dios. 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 Esto es el barco señores, miren el modo vago que es. Me veo en este ángulo ahora. Así fue, así pasó el barco. Cuando uno te dejó el barco es porque va muy lento, porque este barco va muy lento. O sea, es porque uno es demasiado lento. Te dejó el barco. Mi gente ya la sabe, porque hace mucho se la quiere. El Bohemia en vivo, ahí está, aquí está mintiendo. En vivo, en vivo. Por la vía acuática, cada 24 horas. Aproximado de cuarenta o dos. A la vía. Están transitando el colegio de Panamá. No importa que la queñado, lo importante es que respire. Respire, que siga bollando. El video. El video. Gracias por ver el video